¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto acompañarlos en este martes. Vámonos con la información del estado y pronóstico del tiempo en este día en donde las condiciones de nubosidad estuvieron dominando desde muy temprano, con algunas precipitaciones de forma ocasional en distintos sectores. Y bueno, esta tarde damos paso a condiciones de cielo medio nublado y aunque existe todavía, el porcentaje de lluvia ya es mucho más bajo, de solo 20%. El ambiente bochornoso para el día de hoy entre 30 a 31 grados y por la noche 24 con un cielo medio nublado. Hablemos del panorama de los siguientes días para mañana, mínima 21, máxima 32, sin descartar algún chubasco ocasional. Los porcentajes son bajos, sobre todo mañana con 20% nada más. El jueves 40% posibilidad de lluvia, 22 de mínima, 33 de máxima, con algún chubasco ocasional. Viernes parcialmente soleado, 23 y 34, y vemos que sábado y domingo de nuevo las temperaturas se elevan un poquito más, 35, 36, condiciones de cielo totalmente soleado. Para el estado, pues este panorama sigue vigente, el cielo medio nublado durante esta tarde, las temperaturas entre 30, 31, este ambiente cálido pero bochornoso sin duda alguna. Y la posibilidad de lluvia, sobre todo hacia zonas más elevadas, aunque reitero, ya es bajo el porcentaje para esta tarde. De todos modos, considérelo, en el caso de Nuevo Laredo, si hablamos del vecino estado de Tamaulipas, pues esperamos cielo mayormente nublado, con algunas lluvias de manera ocasional. También en Ciudad Victoria, en Reynosa, en donde las temperaturas van de los 31 a los 34, por otra parte en Allende 31, lluvia ocasional. Y en Saltillo, por lo pronto soleado, llegando a los 29 grados. Este es el reporte, me dio gusto saludarlo.